Hola chicas A ver, como os pregunté por Instagram si queríais el haul de compras a través de Instagram o lo queríais a través de Youtube Bueno, resultó ganador Youtube así que bueno, aprovechando la mañana y que están todos tranquilos todavía voy a haceros el haul de compras tampoco no hay mucha cosa veis mucho papel, pero es que hay muchos detalles pequeñitos de mi tienda de arte y de cositas monas cositas monas la verdad es que fue una compra muy chula porque estaba todo al 50% de descuento entonces son cosas que a lo mejor no hubiera comprado pero al tener esa oferta pues ya me animé algunas cosas a probarlas y otras a comprarlas a ver, si os parece voy a empezar por mi tienda de arte por supuesto tengo mi piruleta y... a ver, vamos a ver empezamos por algo muy chulo, muy chulo, muy chulo primero de todo tengo esto y diréis, ¿qué es esto? pues mira, esto es esto son las Dilution Shimmer Spray ¿qué diferencia tienen con las otras? pues que brillan ¿veis ahí abajo donde está el brillo? que no está movido el bote pues ese brillo es esto porque he hecho una prueba en un papel para que lo pudierais ver lo tengo aquí mirad creo que se ve bastante bien esa es la diferencia más grande porque los colores siguen siendo muy intensos muy alegres muy vibrantes como a mí me gustan pero le añadimos ¿veis? aquí abajo le añadimos el brillo todas, ¿eh? están llenas de brillo quizás la que bueno, no sé si es que igual no hice bien el fispis el fucsia el chicle quizás es el que menos se nota o el rojo pero los otros ¿los veis? es brutal bueno, pues me he comprado siete colores ¿y esto por qué? pues mira, gracias a Cristina de cuadritos de colores que me dijo me dijo tienes que probarlos tienes que probarlos y aquí están para probarlos esto es una cosa guardo el la prueba, ¿eh? pero ya veis que son súper chulos después he cogido unos polvitos de embossing el transparente y el gris oscuro charcual porque solo tenía el blanco y el el min pero creo que este me hacía falta me hacía falta es muy relativo, ¿no? pero bueno después he comprado unas maderitas no os voy a enseñar mucho las maderitas o sí ¿qué hago? es que tengo que hacer un trabajo con ellas pero bueno mira las había abierto pero las enseño por aquí un tarro unas flores unas letras bueno la verdad es que estaban súper bien y vienen 15 piezas de madera ¿vale? después de Daika me cogí todo esto unos corazones unas mariposas a ver que os lo veáis bien este que va doble bueno lo he cogido yo doble love y amor las mariposillas estos arabescos bastante gorditos por cierto ¿veis? son bastante gordetes y las notas musicales que también son gorditas estas son más finas y estas son más gorditas vale después de Mintopia me cogí dos hashtags feliz a tu lado y te quiero está claro que tengo que hacer algo para unos novios ¿no? lo vais viendo claro y después como no podía ser de otra manera me cogí unos stencils este de Artist Decor de con una mandala que creo que bueno da mucho juego después me cogí estas mariposas porque tengo algunas si me habéis visto utilizarlas pero no son tan elaboradas por dentro y esta me pareció que eran muy bonitas y después cogí este stencil de stampería porque aparte de que tiene una vinibélula que yo no tenía ninguna y tiene una mariposa y tiene flores y tiene como craquelado y tiene letras y tiene algunos de estos tipo arabesco con lo cual quiero decir que en un solo stencil de 20x25 pues tenemos un montón de dibujos y estas han sido las compritas de mi tienda de arte y su piruleta y ahora lo guardo todo y vuelvo con las compritas de cositas monas no olvido deciros una cosa que me dieron esto de rascar pero no me ha tocado nada así que bueno pero que bueno que venía en la caja eh y después tengo todo esto en cositas monas a ver vamos por partes por donde empiezo a ver voy a empezar por estos adornitos tan chules son unas botellitas que pueden servir de charm o para mi para el mix media pues para decorar en los canvas en las cajas y me parecieron tan monas y con el 50% de precio es que no llegaban me parecían ni a 80 céntimos así que me parecieron una monada después para ampliar mi colección de sprays de carrot cake me cogí este laughter green bueno que me gustan que son bastante bastante subidos y una vez se secan cuando les echas agua no no se escampan tanto se mantienen muy bien después no había probado esta marca y me cogí uno solo me equivoqué tenía que haber cogido más porque aquí donde veis este colorcillo que es ni fu ni fa si lo abres no se si lo podéis ver es un color bastante bastante intenso entonces pues bueno este si que no lo he disparado todavía no no lo he probado un papel pero bueno ya lo ya lo veremos también no había comprado nunca estas las de stress stain no las había comprado nunca esta si que la he probado ya la he estrenado en una página del journal la he estrenado en la que pone en courage que las esquinas las he hecho con con esto que se ven más intensas las esquinas pues las he hecho con esta bueno era más que nada por por probar pero bueno yo soy del spray y de los dedos con lo cual pues bueno ya veremos me moría de ganas por tener la pasta de textura negra y como su nombre indica pues es eso pasta de textura yo ya la he estrenado como podéis ver yo la he estrenado ya que hice los números de la última página de mi art journal si las que me seguís en instagram hay unos números en la última página y están hechos con esta pasta y luego evidentemente pues llevan pinturas por encima pero es una pasta de textura pero que no queda que luego no la puedas trabajar esto que está muy rugosa no no da textura pero se trabaja súper bien me gusta mucho estate quietecito aquí vale después me cogí estos guijarros en castellano jolín bueno son las piedritas estas transparentes que tenía yo algunas que no me digas de donde las había sacado pero ya no me quedaban y estas además me gustan porque las que yo tenía eran más tipo piedra y pesaban y estas es como un plástico transparente y no pesan nada así que pues bueno una cosita más de prima que me gustan mucho a mi colección miras está quietecito ahí vale luego me compré este relojito que viene a ser como eso que es muy mono ¿a que sí? no sé si lo veis bien con el plástico así que no brilla tanto es muy mono muy mono nada eso es un caprichillo que bueno ya veremos a ver si lo pongo en un trabajo o me lo quedo para mí y luego me compré un braille tenía uno tengo uno vaya este pero no va muy bien no sé por qué razón cuando haces así hay muchas zonas que no que no se expande entonces no sé si es lo normal ya lo voy a ver si con este pasa lo mismo y me cogí esta medida porque así no hace vuelto y me cabe donde tengo las otras cosas venían con las compritas venían estas dos tarjetillas muy monas y luego una Distress Oxide para seguir añadiendo colores a mi colección porque sí porque es todo un vicio esta así como las otras no llegué a comprar muchas estas la verdad es que me dan un juego terrible y me gustan mucho así que bueno un color 7 más a la colección después maderitas chipboards me compré este de cámaras y después de Cora Projects me compré este de bombillas y este que ya veis que tengo una letra por ahí volando Love in the Air pues el IN está de fiesta veremos a ver como lo solucionamos porque es una monada y como tengo la Big Shot pero no tengo demasiados troqueles me compré estos porque me parecieron que bueno esto siempre es muy ponible en los ponible se dice bueno pues no sé que se puede poner mucho con mucha asividad y luego aparte lleva una rosa y las hojas y estaba pues mira si vale 8 pues no llegaba a 4 euros 4 euros estos 7 pues está muy bien luego me cogí un faro porque me encantan los faros y este chiquitito creo que se puede poner por muchas partes y un flamenquete que es muy mono y unas estrellitas de Tim Holt hay un montón 27 piezas no sé se ve bien o o esta hora con tanta luz no se ve bien creo que sí y para finalizar y ya se ha acabado el rollo me compré las que ya las he abierto para verlas las voy a sacar de aquí ya me compré esta y esta las opal magic una queda como más plateada y la un plateado no un oro tirando un poquito verde y esta es como un cobre no muy oscuro está muy bien vintage silk pero es un poco más subido que esto si lo ponemos sobre negro sobre blanco ya sabéis que queda muy tenue y sobre negro pues se ve mucho más me parece que hice la prueba a ver sí mira son estos dos de aquí abajo ¿os veis? en blanco no se ven casi se queda muy tenue y sobre fondo negro este es el vintage silk y este es el green pero green no es mucho green ¿eh? así que bueno pues aquí están mis compras de una cosa y de la otra espero que os haya gustado y ya no os doy más la paliza besitos guapas nos vemos nos vemos y ya no os doy más ya no os doy más